Y seguimos conociendo con mucho orgullo a nuestras reinas latinas que están ya a un paso de ese certamen Miss Universo. Hoy le toca a Miss Venezuela y por supuesto que está Ronder Figueroa que habló con su compatriota, además de que es el gurú de las Miss. Bueno, sí, y no es que tenga favoritismo porque es venezolana, pero... Pero... Pero, no, les tengo que contar algo. Es una modelo venezolana de 25 años, nacida en un estado muy cercano a mi corazón y ya verán por qué. Y además, esta va a ser de verdad el momento en que ella quizás pudiera hacer historia al llevarse la octava corona de Miss Universo a Venezuela. Miss Venezuela, María Ángel Villasmil, busca romper récord y convertirse en la octava Miss Universo venezolana. Por eso, está empacando no solo sueños, sino también una enorme meta. ¿Cómo preparas esa maleta llena de sueños para venir a Miss Universo? Yo la lleno de sueños, la lleno de muchas expectativas, porque ser Venezuela siempre es una gran responsabilidad, porque somos potencias, somos reinas de belleza muy reconocidas. Siento que eso también lo llevo guardadito allí, todos esos sentimientos, toda esa energía bonita de mi familia. Claro que sí, pero me imagino que vendrás por lo menos con cuatro o cinco maletas llenas de cosas. Bueno, yo creo que ahí te estuviste porque son más. Te cuento que son más. ¿Cuántas son? Cuéntame. Y cuéntame qué tantos trajes traes. Yo creo que son como unas ocho o hasta diez, si es posible, porque tú sabes que uno viaja con los por si acaso. Y en cuestión de tacones, porque he hablado con otras misas y se llevan tres pares de tacones. ¿Cuántos te traes tú? Mira, yo no lo tengo estipulado todavía, pero a mí sí me gusta como combinar un poquito más cada outfit con su zapato. Y me da curiosidad saber si llevas algún amuleto de la suerte. Llevo tres cosas que no sé si son amuletos, pero siempre me acompañan. Llevo un libro, un libro que es como mi libro favorito, se llama El poder está dentro de ti. También llevo siempre mi cartera, una estampita y un rosario que me regaló mi abuela. Y pues lo que no puede faltar es la bandera de Venezuela. Sí, qué belleza. ¿Y la estampita es de la Virgen de Chiquinquirá? Sí, sí. Tengo una de la Virgen de Chiquinquirá y una de la Virgen de Guadalajara. Mira, ¿y cuánto maquillaje te llevas? Yo con el maquillaje ahí sí te voy a decir, yo a mí me gusta utilizar como que los productos básicos que yo sé que me funcionan y que con eso puedo resolverlo. Y bueno, este es un mismo universo histórico, porque es el mismo universo en medio de la pandemia. Así que yo espero que también hagas historia y te lleves la octava corona para Venezuela, que sería un orgullo para todos nosotros. Claro que sí, yo sé que tanto para ti como para todos los venezolanos sería un gran orgullo poder lograr la anhelada octava. Bueno, en nombre de mi abuela que era maracucha también, te mando muchísima suerte, que te vayas súper y que disfrutes el proceso y que de verdad nos haga sentir muy orgullosos en ese concurso tan maravilloso. Gracias, Rodna. De verdad, para mí ha sido un placer, como te dije, desde pequeña crecí viéndote por ahí en las pantallas y estar ahorita compartiendo contigo es muy enriquecedor. Ver a los venezolanos triunfar en el exterior para mí es un orgullo, así que muchas gracias. ¡Qué bella María Ángel! Bueno, que como les bien les dijo, mi abuelita y ellas son del mismo estado, por eso te tengo más afecto. Pero también es bien curioso porque ella es la tercera Zuliana que va a representar a Venezuela en el Miss Universo y ojalá que ella se la gane. Ella es de una ciudad que se llama Ciudad Ojeda. Mi abuelita, como ustedes saben, falleció, que en paz descanse, pero sé que va a estar llena de mucha buena energía de toda la gente de Venezuela. Por supuesto, y bueno, y es que la venezolana siempre tiene la presión por tantas mises que ha tenido, ¿no? Esta, ¿cómo la ves? ¿Entre las 10 favoritas? Sí, yo creo que Venezuela siempre entra, que esa es la cosa que nos da a nosotros un poquito de alivio, ¿no? Que sabemos que entra como México también, pero fíjate que ella es una muchacha bien interesante porque es emprendedora, estudia psicología y tiene una, una, un baker, o sea, ella hace pasteles, pero no engorda porque ella cuando hace los pasteles, en vez de comérselos, se hace una prueba pequeñita para probar a ver si el pastel está bien. Y con eso tiene. Y con eso tiene. Y hará mucho deporte también, claro, para mantener la figura. Bueno, ustedes saben que nosotros vamos a estar, por supuesto, llevándole toda la cobertura del Miss Universo y vamos a estar ahí, pero así comiéndonos las uñas para ver cuál de las nuestras llega a esa corona. Qué emocionante, pues ya lo sabe usted, es nuestro invitado de honor a este Miss Universo, que ahí tiene el horario en pantalla, va a ser en vivo de costa a costa, por supuesto, solo aquí por Telemundo y que gane la mejor, ojalá y sea una latina. Domingo 16 de mayo, ahí tienen el gran plan, ¿eh? Para un domingo. Gracias. 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 Gracias por ver el video